Old Wild has him and he taps, Santos taps a Jose Wild. Por la vía de la sumisión para Floki Estrada. Y ahí está, parece que sí, parece que se ha tapado, señores. Vamos a ver, ahí está, ahí está. Por la vía de la sumisión para Marcelo Rojo. Cuidado que parece que le tomó el brazo. Parece que le tomó y ahí está, ahí está la sumisión. Dentro está profundamente, esto se va a acabar, se va a acabar. Y ahí está, señores, por la vía de la sumisión. Lo puso a dormir a Rey Trujillo, victoria.